hago a diario los días que te quedan los tengo anotado en el calendario puesto para lo mío porque soy un visionario el marébulo fresco le contó raíz de ahí ayer lo que yo hago lo que yo hago desde un poco viana los menores están en muerta despachando de la blanca la balanza tenemos de las así de lo que era nuevo logática pide lo que quiera bajé con carapacho de mala manera no lo que tú digas es lo que yo quiera saco para la calle la prenda donde quiera me dicen el ruling de la nueva era ustedes están pegados pero de mi manguera dale fin y para que te ponga fanga que lo que tú dices en la huyilanga yo sé que esto eres chucky bájate la tanga para de pingüilú pero la mente bate pero como balú en mi coro no te quiero para que para el caretú la pared de república dominicana eso lo sabes tú te liquidate con 300 y dedica tú nunca te pegaste ni te va a pegar te quedaste siendo duro te lo dijo tu mamá claro claro como así como así que no regale material chamán chamun mus que es lo que quiere decir para que es un tembón colón fabiana un tembón y sabiana es un dembo yo cuando me de pala que te voy a tocar y dice que no rapa si no te arrebatas pues dale pa mi casa que te voy a notar te voy a dar tan duro que te voy a marear pa que tu le llegue que la prendo de verdad a choca choc y pilonea ay con domingas me gusta ese coro ya me ponen aquí me pare bien bolo ay con domingas me gusta ese coro ya me ponen aquí me pone bimbolo yo que lo tengo como el caco de banolo esa mujer quiere a lucy esa mujer quiere a lucy oíte Fabiana es un dembow así a domingas no le abro otra cosa que no sea de chichar si fuera por ella pasar el día entero en que haré más le gusta le gusta que le den bing bing oíte Fabiana lo que es un dembow